Harvey Weinstein declarado culpable de violación en su juicio de Los Ángeles, os la pongo por aquí, ya sabéis que llevan con este proceso sobre el productor bastante tiempo y ahora sí que le han declarado culpable de violación en el juicio, recae una pena de 23 años de prisión, enfrentaba la acusación de cuatro nuevas víctimas en un tribunal californiano, me alegro mucho la verdad de que al final la justicia parece que va lenta pero va actuando, un tipo asqueroso exactamente, ya sabéis que salió a la luz cuando a raíz del movimiento Me Too, Harvey Weinstein ha sido declarado culpable en la tierra que algún día reinó, después de más de nueve días de deliberaciones, el jurado de un tribunal de Los Ángeles ha sumado a la historia negra del exproductor, convertido en uno de los principales símbolos del movimiento del Me Too, Weinstein ha sido declarado culpable de violación y otros dos cargos de acoso sexual, no hubo acuerdo necesario para llegar a un veredicto de culpabilidad de los cargos de otras dos mujeres, entre ellas Jennifer Siebel News, la esposa del gobernador de California, Weinstein fue absuelto de otro cargo, quien fue un célebre y poderoso actor en la industria cinematográfica, conocerá su sentencia a inicios de 2023, todo indica que pasará el resto de su vida en prisión, porque ahora mismo, claro, tiene 70 años, varios problemas de salud, llegó a la costa oeste en el verano de 2020 para enfrentar estas dos acusaciones por violación que testificaron sobre el estrado, sobre los hechos que ocurrieron en 2005 y 2013, se ha tardado en llegar a esta justicia, pero por lo menos ha llegado, estáis diciendo por aquí, exactamente, el creador de Miramax, actor, muy famoso productor de Hollywood, y del que muchas mujeres se han quejado por abusos sexuales, que hizo, además, abusando de su poder, las víctimas, de hecho, lo pone aquí, mira, aquí da más datos, dice, a lo largo de cuatro semanas de proceso, un jurado formado por ocho hombres y cuatro mujeres, escuchó los testimonios de 49 testigos, todas mujeres, excepto cinco, las víctimas explicaron el modus operandi del depredador sexual, sobre su espalda, pesaba ya una pena de 23 años de prisión obtenida en Nueva York, el sistema legal de Estados Unidos requiere que cumpla su sentencia primero en el este, cuando esta se agote, será trasladado de vuelta a California para purgar su condena, el juez ha declarado nulos tres procesos, a pesar de deliberar en nueve días a lo largo de dos semanas, el jurado no pudo llegar a un acuerdo sobre las pruebas ofrecidas en los casos de tres mujeres, esto a pesar de que los fiscales habían afirmado en el cierre del juicio que ofrecían irrefutables y abrumadoras evidencias sobre la naturaleza de este hombre. La defensa de Weinstein negó varios de los hechos descritos y otros los calificó de encuentros sexuales consensuados, la acusación intentó probar la repetida táctica con la que Weinstein tendía una trampa a sus víctimas, la primera víctima que compartió su historia fue una modelo rusa que se encontraba en Los Ángeles en febrero de 2013 para participar en un festival de cine italiano, la víctima denunció en octubre de 2017 cuando el New York Times comenzó a ventilar el comportamiento del productor, la modelo aseguró que éste arribó a su habitación sin haber sido invitado, allí la violó, me sentí muy culpable conmigo misma, dice principalmente por haber abierto esa puerta. Este lunes el jurado dio la razón además a la modelo y ha determinado que Weinstein es culpable del cargo de violación, otro por forzar sexo oral y otro más por acoso, el acusado quien se mueve con la ayuda de una andadera no despegó la mirada de la mesa los primeros minutos en los que se leía en el veredicto que lo declaró culpable, su nueva sentencia puede alcanzar los 24 años de prisión. Qué asco de ser, la verdad es que sí, esto sienta un buen precedente porque al final da muchas veces la sensación de que denuncias y todo queda un escándalo en redes sociales, pero que luego muchas veces la justicia es mucho más complicada y hay muchos más intereses porque al final denunciar a un productor de Hollywood, a un actor famoso no es nada fácil, no es nada fácil y de hecho te puede traer consecuencias, primero laboralmente, pero además personalmente, pero sobre todo laboralmente en carreras además y en lugares tan cerrados y en grupos tan cerrados como son el cine, la producción audiovisual, las series, etcétera. De hecho, Reinas y Repollos, que ya sabéis que yo siempre las recomiendo aquí, tienen un podcast que es Chicas Tristes, han hecho varios sobre el club de silencio del Hollywood, de cómo se practicaban abusos probados, abusos con los que hay condenas y cómo esa gente muchas veces ha seguido trabajando y los que no han seguido trabajando son los y las que han denunciado. Muy interesante, lo cuentan las Chicas Tristes, ya os digo, en el podcast y tienen dos capítulos, creo que uno de mujeres y otro más enfocado a niños, niños menores abusados dentro de la industria del cine en Hollywood, si os interesa más sobre este tema, son geniales. Reinas y Repollos vinieron aquí de invitadas, hacen directos de tweets y hacen esos podcasts y sus contenidos, son muy guays, tenéis la entrevista de hecho que les hicimos en la que hablamos un poquito de esto en YouTube, en YouTube tenéis la entrevista completa a Reinas y Repollos. Estáis diciendo por aquí, el documental de Bill Cosby es alucinante, no lo he visto, la inocencia que obtuvo Bill Cosby, por eso digo que es muy importante que se vaya haciendo justicia en estos casos, sobre todo para que de cara a mañana, cuando ocurra un nuevo caso de este tipo, primero, ellos se lo piensen antes, se lo piensen mejor antes de abusar, porque saben que pueden morir en la cárcel, como le va a ocurrir a Herbie Winston, y segundo, las mujeres y los hombres, muchos ya os dije menores de edad, puedan denunciar sabiendo que eso va a llegar a algo, y sabiendo que puede que a ellos les afecte durante un tiempo laboralmente, pero sabiendo también que puede que se haga justicia, claro.